Porque con botineros, desde el sectario se marca la cancha, porque eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz. Son acá en el campeón 14 de la selección del dinero de Guilherme y Rodríguez Matías. 20, al oficial de la selección de la selección de la selección inicial es el técnico de Víctor Naranja, Alejandro Merezi. Víctor Naranja, Alejandro Merezi. ¡Vamos! 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 Eso es lo primero para salir a jugar, te entrego mi voz.